A little long, 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 a little long... Buenas noches, bienvenidos a Antica nuevamente. Este es nuestro tercer encuentro en sabores. Y bueno, mi nombre es Gabriela y les voy a contar un poco acerca de las nuevas propuestas que tenemos. Antica se encuentra ubicado en Diagonal 74, 54 y 55. Bueno, en cuanto a las nuevas propuestas, tenemos la propuesta gastronómica, de la cual les va a hablar Ariel. Y yo les voy a contar un poco acerca de la cava que tenemos, que está ubicada en el altillo de la casa, porque como ven es una casa antigua, en donde pudimos armar la cava, la cual está climatizada. Y por eso es un ambiente ideal para la conservación de las más de 200 etiquetas que tenemos, entre las cuales hay muchos vinos de alta gama. Que es ideal para maridar con la excelente carta que, bueno, como dije antes, luego les va a hablar Ariel. Entre otros cambios, también hemos pensado en renovar lo que es la fachada del restaurante, que bueno, próximamente lo van a poder ver, pero siempre conservando la calidad y la calidez de lo que es Antica. Otra de las novedades que estamos por incorporar es la realización de una base de datos para poder comunicarnos con ustedes vía mail y poder contarles así los platos del día, las novedades, futuras degustaciones y también los cambios de carta. En esta oportunidad queríamos comentarle la forma de trabajo. Es una forma de cocina en tiempo real, donde se hace mucho hincapié en el producto, las cuales las compras se realizan todos los días. La suma de la materia prima y la cocina en tiempo real, más la dedicación de la cocina, obtenemos un plato único elaborado exclusivamente para cada comensal. En esta ocasión vamos a presentar un gigot braseado o pierna de cordero rellena con tomates confitados y cebollas caramelizadas, acompañado de una salsa de Malbec y vegetales grillados. Bueno, ahora le vamos a presentar un postre, se llama Lai de chocolate, que en realidad Lai no tiene nada y es un postre precisamente hecho para golosos. Bueno, está compuesto de una combinación de mousse de chocolate, crema Ferrero, dulce de leche natural, bizcochuelo y un toque de Bailies. Además de estos platos que vamos a presentar, también les comentamos que tenemos una carta muy amplia, donde siempre se destaca nuestro risotto, nuestros pescados, la trucha, el salmón, lomos y cerdo grillado, que ya son clásicos, en los cuales son muy pedidos por nuestros clientes. Les recuerdo nuevamente la dirección, que es diagonal 74 entre 54 y 55 y nuestro teléfono para reservas es 427-8126. Recuerden que estamos de miércoles a sábados por la noche y bueno, es importante también que los sábados hagan su reserva. Entonces los esperamos a que vengan a disfrutar de una excelente velada en Antica. ¡Gracias!